Aquí es, aquí es, ok. Hoy tenemos una cosa maravillosa. No, no, no. Tenemos una cosa increíble con la hermana de Desencantada. Mayito, Mayito, mira, está la puerta. ¿Qué pasó contigo? ¡Ah, era mi compadre! ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? Me vine desde mi casa porque usted me habló. No. ¿Cuál no? Gracias. Amor, aquí andamos. Pues hay que venir a trabajar los viernes. Espérate, pero si los viernes no vienes a la cafetería. No, los viernes hay que estar aquí, señores, a la cafetería. Le dije a mi esposa porque mi hija se quedó grande diciendo que... A mí no me da nada. Yo vengo aquí a trabajar, señor. Aquí es obligación mía venir a trabajar. Pero ahora resulta que tu responsabilidad para la cafetería... Hay que salir, hay que salir. Y voy a estar aquí, y acábatelo dos horas y terminando... Voy a quedarme tres horas aquí en Multimedios. Pero espérame, espérame, espérame. Pero si tres horas... Tenemos que tener la junta de tres horas. Pero si te quedamos... Usted se calla, no me va a decir nada. ¿Qué le pasa, guardia? Aquí me citaron y aquí va a estar. Y voy a llegar a las dos de la mañana porque tengo mucho trabajo. Pero si no te citamos nunca... Señor, ¿cuál no se...? Si te cita, si te cita y si no te cita... Si te cita, no te cita. ¿Qué estás en las ganas de trabajar? Hazme el regalo, pues porque... Ya vamos porque sacó el programa, señor. Hay que trabajar afuera de la casa. Ok, pues eso es todo. Ya nos vamos de Monterrey. No, no, señor, espérame. Yo pensé.